Hola, me llamo Javier Santos, tengo 10 años y soy presidente infantil. El primer presidente infantil. ¿Verdad? De la historia de la falla. Una falla que hace muy poquito que se montó. Sí. Te vas a quedar para la historia. ¿Qué tal? ¿Cómo te convence para que seas tú el primer presidente? Cuéntanoslo. ¿Qué te dicen? Bueno, yo no quería ser, pero mi padre, como mi hermana y mi padre, mi padre es presidente y mi hermana fallera mayor infantil, pues me hizo presidente. Hombre, qué mejor, ¿no? Que seáis vosotros los máximos representantes el primer año de la falla. ¿Cómo se llaman los papás? Prados y José. Y tu hermana, aunque ya la hemos conocido, pero nómbrala también, venga. Prados. Muy bien. ¿Qué tal el cole? Bien. Bien. ¿A qué cole vas? Hogar Nuestra Señora del Rosario. ¿Y qué tal? Bien. Hogar Nuestra Señora del Rosario me suena. ¿No estará por el Cabañal, Cañal? Sí. ¿Sí? ¿Vivís por ahí? No, nosotros en las Moreras vivimos en las Moreras. Ah, vale. Es que mi hermano iba a ese colegio. Yo cuando le ha dicho tu hermano me queda así un poco y yo digo, uh, me suena el colegio y ahora digo, voy a preguntarse. Pues sí, sé cuál es qué colegio es. También es muy bueno, ¿eh? Un colegio. ¿A qué curso vas? A quinto. ¿A asignatura qué más te gusta? Educación física. Ah, ¿te gustan los deportes? ¿Cuál es el deporte favorito tuyo? El fútbol. ¿Participas en algún equipo? Sí, en el San José. ¿Qué tal? Bien. ¿Ya varía mucho tiempo? En el San José, este es mi primer año, pero en el fútbol yo de los tres años. O sea, que vienes de varios equipos. Sí. ¿Te acuerdas de qué equipos vienes? A ver, vamos a ver. Del Marítimo, después del Contaudita Almácera, después de los Cracks y el San José. ¿Pero te van llamando para que te cambies de equipo o es porque tú te quieres cambiar? No, sí, me llaman. Eso es buena señal, ¿no? Sí. O sea, que de mayor te vemos a lo mejor futbolista. Puede ser. ¿A ti te gustaría ser futbolista de mayor? Sí. ¿De qué equipo? ¿Qué equipo te gustaría jugar? En el Valencia. ¿En el Valencia? ¿Vas al Mestalla y todo eso? Sí. ¿Qué tal? Partido más perdido. ¿Y qué hacemos? Tendrías que ir a Rubén Baraja y decirle, aquí estoy yo. Si necesitas un buen jugador, aquí ponme a mí, por favor. ¿No? ¿De qué juegas? De defensa o de medio. ¿Se te da bien todo? Sí. Vale, pues cuando vayas al próximo partido de Mestalla, dile, por favor, aquí estoy yo porque esto es un tesastre. Vamos a ver si podemos entre todos solucionar algo. ¿Y la asignatura esa que te cuesta un poquito más? Inglés. ¿El idioma? ¿Nos cuesta más? Sí. Bueno, ¿y actividades estas escolares aparte de fútbol? ¿Haces algo más? No. Nada. ¿Te gustaría hacer algo más? No. Oye, con fútbol ya vas bien, ¿eh? Porque ¿qué vas? ¿Todos los días a entrenar? No, tres días. Pues, luego los fines de semana donde toque partido. Sí. Este año, bueno, alguno te perderás, pero no pasa nada. ¿Ya lo has dicho el entrenador? Sí. ¿Cómo se llama? Juan. Dile, Juan, lo siento, pero algún partido... Bueno, que a lo mejor a ti si te coincide por la mañana no pasa nada, porque luego como no hay que peinarse ni nada, que es más fácil, a lo mejor puedes ir a todos los partidos. ¿Y mascotas tienes? Sí. ¿Qué tienes? ¿Dos? Dos perros. ¿Los paseas, los cuidas tú o qué pasan aquí? No, mi padre. ¿Y tú nada? No. Tú a jugar con ellos. Tú la parte divertida, que jugar con ellos, ¿verdad? Sí. Aparte, además del trabajo, nos escaqueamos. Claro. Bueno, en 2025, ¿no te esperabas que fueran a montar una nueva falla y tú seré presidente? No. ¿Qué esperas de este año? ¿Qué acto esperas con más ganas? Pues fiestas y meriendas. ¿Tú quieres que hagan algo en especial en este año? Castillos hinchables. Tú, como tienes tanta relación con el presidente, tú todas las noches cuando estéis cenando le dejas caer algo, le enseñas alguna foto o algo como... Como el que no quiere... ¿Con agua o sin agua? Con agua. Con agua, que son los que molan más. Hay que se queda luego la piscina toda mojada y todo eso. Esos son los que molan más. A mí me gustan más eso. Bueno, ¿y quién te va a hacer los trajes? Una amiga de mi madre. ¿Y quién? Bueno, vamos a nombrarla. ¿Cómo se llama? Luisa. Luisa, que va a estar ahí para ponerte bien guapo. ¿Y quién te va a hacer la falla? ¿Te acuerdas? Paco y David. Muy bien. ¿De qué va la falla? Sorpresa. ¿Sorpresa? ¿No vas a contar nada? O sea, que nos vais a invitar a la presentación de Baceto, ¿se quiere decir esto? Ay, claro, yo tengo que saber de qué va vuestra falla. ¿De qué te la esperas? A lo mejor tú. No sé. ¿O qué te gustaría? No sé, del fútbol a lo mejor, ¿qué te gusta a ti mucho? Del Valencia. Sí, sí. Por ejemplo. ¿Tú has sido del Valencia? ¿No? ¿Puede ser? Sí. Bueno, luego tú lo llevas a casa. Sí, cabe. A lo mejor los papás dirán, no te pases, que no cabe tanto muñeco en casa. Pero lo intentaremos. Pues si no, que te lo hagan pequeñito. Y ya está. Bueno, ahora, ¿cuál es tu comida favorita? La paella. ¿Echa por alguien especial? Por mi madre. Ah, ¿tú le ayudas? No. No. Tú igual que los perros, que los pasen los de mar, yo juego la paella, no la hago yo, que la haga la mamá, pero de vez en cuando no la ayudas un poquito. No. No. ¿No se te da bien en la cocina? No. No te veré en el próximo Masterchef Junior, no te espero ver, ¿no? No. Vale, no, yo es que me gusta ese programa. ¿Un cantante o un grupo? Juego 12 Reyes. ¿Y una canción? Bueno, no sé. O lo que te venga. No sé. Pasamos. ¿Dónde te gustaría viajar? O también... A ver. No, también me ha gustado Marmontes y de ese sí que me sé cómo se llama la canción, que es El pantalón. Muy bien. ¿Y a dónde te gustaría viajar? A Nueva York o Londres. Entonces a mí también me apetece. Son dos viajes que tengo ahí soñados, que me apetece. Vamos a decir a todos los niños que se apuntan a tu falla porque es la mejor. Apuntaros a mi falla, además que en Nueva vamos a hacer muchas fiestas. Y si no ya me encargaré yo de hacer las fiestas, ¿verdad? Sí. Pues nada, vamos a agradecer a toda la gente que va a estar este año a tu lado. Gracias papá y mamá y gracias a la falla. Pues nada, lo has hecho genial, ¿eh? Lo has hecho genial. Enhorabuena, despídete que lo has hecho muy bien. Adiós. Hasta luego.